¿Se muere? No, no. Se muere. Normalito, normalito. Se está hablando, se está hablando. Normalito. Por dos partidos. Normalito. El mejor jugador del jugador. Ah, bueno. Si tiene 20 años y ya no. Le ganaba dos goles. Si tiene 20 años y ya no. Una Copa Mery y una Copa Lio. Normalito, normalito. Normalito. Es mucho normalito. No, previa es súper clásico. Está pasando por un momento. Mirar que si haces un go como que hizo en Santiago del Esteno, es que era la historia de los clásicos. Ahora, dejame decirte una cosa de cámaras. Normalito, no. Es un juego normalito. No, normalito. Que el gringo se asuste de una detonación es porque es fuerte. Una locura. Si no quieras meter dos goles a boca. Si Julián Álvarez le mete uno o dos goles a boca, con el pasado en inferiores, yo creo que va camino a ídolo de River. Mirá lo que te digo. Yo, si soy Scaloni, no me preocupo. Porque este chico es crack. Es titular, como dijo el gringo, al club que vaya. A cualquier club que vaya. No necesita adaptación. Porque los buenos jugadores, los fenómenos, no necesitan adaptación. Pará, vos querés que Tebe cuando fue a la Premier necesitó adaptación. Te toca la confianza. Tebe fue y fue titular en todos lados. Esto que está pasando acá es la exageración que yo digo acerca de Julián Álvarez. Que es un gran jugador con un techo muy bajo que es el fútbol argentino. Y que, como dice Julián, es un crack. Para mí no es un crack. Para mí no es un crack. Crack es el Chango Ceballos, por ejemplo. Que te lo pinta Riquelme. Se van, se van. Se van del programa. Pará, volván. No, mirá que rico gusta. Vení, vení, volvés. Volvés que hay una foto del Chango. Quedaron la silla vacía, che. Pará. ¿Qué dijiste vos que se fueron? No, yo digo que Julián Álvarez es un gran jugador para el fútbol argentino que tiene un techo muy bajo. Y que, por ejemplo, aparece el Chango Ceballos, elogiado por Riquelme y convocado recientemente por Escalón. Y Briasco le quitó el puy y juega a Briasco. No, no, no lo metas. Che, vengan Guido, Pato, vengan. Puedo decir que potencialmente Ceballos es más que Julián Álvarez. Muchísimo más. Potencialmente, muchísimo. Es fuerte. Tiene 18 años. Sí, sí. Julián Álvarez, ¿cuánto tiene? 21. Está claro que el Chango Ceballos llega a la selección de la Tribunal Álvarez. También es verdad que llega a una lista de 34 jugadores. Escuchame, mirá de dónde se está mirando Guido Gleit. Con todo este hermoso equipo, con esta linda banda, ¿cómo definís hoy a Julián Álvarez? Un gran goleador que todavía no hizo goles en partidos importantes. El Haaland sudamericano. Contra Patronato, Sarmiento y Arenda Salinas. Porque en algún momento yo dije que Julián Álvarez era un jugador normalito. Pero lo dije en el 2021 cuando recién empezaba a carretear. Ahí fuiste M.M. Creció, no importa. Creció, creció mucho. Hoy está en un nivel altísimo para mí en un fútbol argentino que tiene un techo bajo. Obviamente River sería, estaría más cómodo Julián. Ahora, tal vez, si Manchester City lo presta a un equipo de la Premier League, Manchester City puede considerar que en la Premier League necesite una adaptación. Y por ahí se adapta mejor jugando, no sé, estoy tirando una cosa al voleo. Sí, puede ser. Permitirme agregar Oscar. Sí, puede ser. Sí, puede ser. Hay mucho Gil que repite como loro. Incluido, incluido, incluido representantes. El que compró a Julián Álvarez es en City Group. City Group, en City Group. La nave insignia del City Group es el Manchester City. ¿Estamos? Porque cuando decía yo que lo iba a comprar al City Group, el City Group es el que decidió que Julián Álvarez siga un año en River. ¿Está? Acá no hay ningún grupo. Acá no tiene nada que ver con el grupo de City. Acá es derecho con el club. Si no, ¿viste que lo compró el Manchester City? Eh, yo que digo Boca con B corta, no. Eh, yo que digo Boca con B corta, no. Este, no. Lo compró, lo compró el City Group, que es la nave insignia, la empresa. Te estás poniendo como yo. Que tiene un montón de clubes. ¿Cómo dice? Yo le digo Boca con B corta, es un vivo bárbaro. No, muchachos, a ver. Horrible con B larga, ¿no? Son los vivos, son geniales. Muchachos, City Group, le digo también al representante que me llamó para decir, mira, compró el Manchester City, compró el Manchester City, el Manchester City, el Manchester City, el Manchester City. Ah, pero tú se lo quites personalmente. Se lo quites personalmente. Hay un tema, hay un tema, chau. No, 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 no solamente con los gansos. No te quiero decir. No te quiero decir, pero sí hay muchos jugadores. Comprados por el City Group, que no son mencionados por Pep Guardiola, como acaba de hacer. Aparte dijo que no lo lleva ahora, simplemente porque tiene... También hubo un tiempo de la información. El City Group lo compró para que juegue en el Manchester City. ...y haber logrado esto de vender un jugador directamente, directamente, directamente a uno de los clubes más importantes del mundo, que hacía tiempo que no se hacía, en la cifra que se manejó, priorizando lo que quería River y obviamente lo que quería el jugador. Acá no hay ningún grupo. Acá no tiene nada que ver con el grupo de City. Acá es derecho con el club. No, no, no. Yo estuve escuchando durante la semana el tema de que lo compraba un grupo y obviamente era desconocer. El deseo principalmente que tenía Julián. Julián jamás iba a aceptar ir a algún grupo. El pase lo compró y el pase va al Manchester City. El contrato se firmó con el Manchester City. Y si el Manchester City lo presta River Plate. O porque salió el representante. El representante aclara y dice, no, lo compró el Manchester City. No, lo compra. Vamos a verlo. Gran partido. Vamos a verlo. Gran partido. ¿Cómo decís gran partido? Sí, gran partido. Ya le estamos metiendo un poquito el jugador. Discúlpame. Fue un aceptable debut y nada más, Guido. No tuvo ni siquiera incidencia directa en una situación de gol en ninguno de los goles. Él jugó increíble en River Plate. Su impacto ahí en el fútbol argentino es genial. Y, por supuesto, es su propio jugador. Tengo la sensación de que nos va a dar un tiempo increíble, un tiempo muy bueno con nosotros. ¿Cuál es el primer jugador de Julián Álvarez de la noche? Se ha hecho muy bien. Se ve muy fuerte. Se ve muy emocionante. Se ve muy fuerte y creo que va a dar bien. ¿Estás sorprendido cuando aprendiste que estaba abierto en el juego? No, porque lo vi en el entrenamiento. Se ve muy bueno, se ve muy fuerte y creo que ha jugado muy bien hoy. ¿Qué especiales has visto en él durante la práctica? No, es fuerte. Es un buen jugador, un buen movimiento, un buen gol, un gol, un gol fácil. Y está haciendo muy bien. ¿Cómo definís hoy a Julián Álvarez? Un gran goleador que todavía no hizo goles en partidos importantes. El Haaland Sudamericano. Contra Patronato, Sarmiento y Arianza Lima. Metió tres goles contra Patronato y los periodistas parecía que era, ¿viste? Batistuta. Y tienen que tener cuidado con esas cosas, ¿viste? Porque sí, juega espectacular, hace goles todos los partidos, pero tiene que crecer todavía. Tiene que venir para Europa, para enfrentarse a los mejores, ¿viste? Muy bien, muy bien. Y, ¿viste? Y lo compró el Manchester City y yo no sé si, ojalá que vaya, juegue todos los partidos y haga 70,000 goles. Va a ser mejor para todo. Pero en el Manchester City no juega Gabriel Jesús, ¿viste? Y no juegan muchos jugadores. Entonces, tranquilos, ¿viste? Lo primero puedo decir que no nos hemos equivocado. Eso es lo mayor que podemos hacer. Sabíamos que era, habíamos dicho que era un chico fantástico, cosa que hemos comprobado. Es un jugador absolutamente de equipo, donde se nota por el esfuerzo lo que da. Y luego tiene una cosa que tiene el chico, es la sensación que tiene, que tiene gol. Cuando le cae cerquita al área, tiene entre la ceja y ceja la portería. Creo que ha sido un fichaje extraordinario, que nos va a dar muchos años aquí. Se va a quedar y nos va a ayudar mucho, porque puede jugar muy centrado. Puede jugar un poco más lateral, en posiciones más extremos hacia adentro. Yo creo que todo el trabajo de Marcelo Gallardo con River lo vamos a aprovechar y ojalá podamos añadirle alguna cosa a su juego, a entenderlo de otra manera y que pueda ir creciendo y que sea sobre todo, sobre todo, sobre todo, se encuentre feliz aquí. La gente viene nueva y del otro, al lado del charco, de tan lejos. Adaptarse a veces cuesta un poco. Y como club, como gente que estamos con él, lo que queremos es que se encuentre bien, se adapte bien y estoy seguro que así será. El Manchester City ha hecho un grandioso fichaje. Gracias. Gracias.